Jugando, tinga, tinga con la pelota, avanza ahora Fortaleza jugando para Pochettino. avanza Pochettino, desborda Pochettino Minesito por bajo, gol, 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 gol gol, gol, gol gol Lucero gol 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 de fortaleza Lucero, gol de fortaleza Juan Martín Lucero a los dos minutos con treinta una gran jugada de Tomás Pochettino por el andarivel derecho desbordó, levanta el centro de la muerte busca pies por bajo difícil, la pelota encuentra el pie del nueve encuentra el pie de Lucero llega a la apertura del score, a los dos minutos del segundo tiempo fortaleza uno liga de quito cero, Juan Martín Lucero el gol gol, gol, gol somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos se había ido arriba la liga y apareció el contragolpe el pase por derecha para Pochettino que desborda al medio la jugada y el anticipo en el primer palo de Lucero para poner la primera emoción en el partido le dije que arrancaba mejor la segunda parte ya tenemos un gol a la fortaleza jugando Quintero tocando ahora para Adé Adé con la pelota Valmonero Adé toca en la mitad de la cancha para Piovi marcaba allí peligrosamente Pochettino no consigue pesiscarle la pelota la tiene ahora la liga de quito tocando para su arquero Domínguez ahora con gorra Domínguez porque tiene el sol en contra el grandote arquero del equipo ecuatoriano con la pelota la tiene Martínez Martínez avanza piensa Martínez está ganando fortaleza un tanto contra cero 104.5 en el dial y en las distintas aplicaciones ve internet con esta final de la sudamericana gana fortaleza un a cero la tiene el sugaray avanza el sugaray el sugaray mano a mano con Pacheco el sugaray engancha para la zurda buena jugada la tiene el sugaray viene el remate golazo 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 de la liga golazo de la liga de quito golazo de al sugaray engancha para la zurda se pasa uno a dos le quedó el remate a colocar nada que hacer para Joao Ricardo empata las acciones la liga el partido está uno a uno al sugaray a los 10 minutos del segundo tiempo somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos y bueno una soberbia definición de al sugaray ahí paró la pelota buscó quebrar hacia el medio dos enganches para su pierna zurda y qué golazo qué barbaridad del gol que se manda al sugaray empata la liga deportiva universitaria el partido se está revisando la jugada aquí fue un golazo ojalá que no haya nada que lo modifique me deja alguna duda la posición de al sugaray al recibir la pelota correcto gracias Juan Diego van a patear en el arco de la intendencia donde está la parcialidad de fortaleza el capitán brasileño el que ganó el certé por eso eligió su arco correcto van a patear el arco queda la intendencia de Maldonado si señor al arco queda la intendencia de Maldonado la supuesta intendencia no se ve absolutamente nada ya con la torcida de fortaleza va a ir Paolo Guerrero el veterano peruano el número 24 el primero en patear para la liga de Quito atención en la línea de sentencia se va a poner el arquero Joao Ricardo va a ir Paolo Guerrero expectante de los futbolistas abrazados allí en el círculo central tanto de fortaleza como de la liga deportiva universitaria de Quito por intermedio de los penales se sabrá quién es el nuevo campeón de la Conmebol sudamericana allí el árbitro algo habla con los arqueros lo típico de que no se adelanten los pies en la línea y que se va a revisar y se anula Víctor Hugo te voy a decir algo cuando haya calor con ventilador y todo acá se muere el calor en la cabina ¿por qué dice usted? porque sí porque hacía calor en pila incluso otro Pedro Barrio dijo es un horno claro teníamos cerrado arriba ¿no? ¿cuál de entrar con una noche de invernal hasta el chono la vuelta la que niebla es obvia ya si es esa niebla que moja ¿no? le va a ir Paolo Guerrero para la liga atención estamos en los penales uno a uno en el partido mucha tensión mucho nervio en tanto los futbolistas y en la gente el campo repleto para la definición de esta copa el venezolano impaciente a todo el mundo le está hablando a Paolo Guerrero va a ir Guerrero con el primer penal si no se apuran no vemos nada dentro de un rato si de a poco la cosa se empieza a complicar le va a pegar Paolo Guerrero a esa pelota atención va a ir Paolo va a tirar el 24 está en la línea de sentencia Joao Ricardo dos tres pasos va Guerrero atajó Ricardo atajó Ricardo Paolo Guerrero el primero y el primero del rato Víctor Hugo bien tiró bien se tiró el arquero brasileño lo estamos conociendo recién porque no sabemos cómo ataja porque no le tiraron ninguna en el partido y la única fue inatajable se pegó fuerte Guerrero abajo fue notable el arquero atajada y pico y se pone bueno primer penal vamos a ver si lo convierte los brasileños arrancan ganando va a ir Gallardo Maturro correcto va a ir Gallardo el 91 expectante Domínguez también en la línea de sentencia grandote Domínguez va a ir Gallardo con el primer penal para Fortaleza se patea el primero ya lo erró Guerrero para la liga va a ir Gallardo para Fortaleza dos tres pasos tira Gallardo gol 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 Gallardo uno a cero Fortaleza Víctor Hugo bien ejecutado quedó parado el arquero notable arriba el ángulo derecho uno a cero arranca ganando el brasileño Vendeterra Rutas del Sol más rápido más seguro más barato envíos directos encomiendas a Chuy Castillo Rocha San Carlos Van de Azúcar Montevideo Rutas del Sol su amable compañía va a ir al va a ir al Al Sugaray Al Sugaray golazo del número Fortaleza segundo penal para el equipo brasileño por ahora están uno a uno Fortaleza con un penal menos va a ir Pikachu expectante Domínguez va a tirar el 22 pita al venezolano dos tres pasos va gol 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 de Fortaleza el arquero para un lado la pelota para el otro Víctor Hugo si señor y bueno ahora se viene quien ahí Martínez Martínez el penal fue bien ejecutado el arquero fue para el otro lado los brasileros bravos son bravos después que van adelante se complica está perdiendo la liga por ahora tercer penal dicen que el tercer penal es decisivo vamos a ver va a ir Martínez a esa pelota atención va a tirar el tercer penal de la liga de Cristo Gerro Guerrero hizo al Sugaray y va a patear Martínez está dos a uno gana Fortaleza va a ir con su tercer penal de la liga va a ir Martínez pita al venezolano va Martínez gol de la liga bien pateado por Martínez se me una aterra en Albariza en Albariza y Carlos Reiles encontrás tu auto moto con la mejor financiación en motos toda la línea de De Celeste en autos y camionetas todas las marcas cero kilómetros y los usados seleccionados Burgueño y Bonilla en Albariza y Carlos Reiles va Romero va Romero Maturro Romero 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 el que viene me da la sorpresa de la brasileña y de la liga la diferencia si estamos de acuerdo para ir ahora Silvio Romero su tercer penal el equipo brasileño va Romero dos tres pasos tirado Domínguez 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 ataca muy anunciado el remate de Romero se pone la cosa dos a dos Víctor Hugo mal rematado muy anunciado y el tercer penal es decisivo dijimos Polo este era el penal que podía abrir la llave de la clasificación para el equipo de Fortaleza ahora están iguales están iguales en remates y están iguales en conversiones vamos a ver quién va ahora va Julio Julio si fue el mejor de la liga va a ir Julio está expectante Joao Ricardo en el área va a tirar Julio el cuarto penal para la liga deportiva universitaria de Quito el cuarto penal para los universitarios va a tirar Julio que fue un gran jugador en el partido atención expectante está Ricardo pita el venezolano va Julio gol gol de la liga gol de Julio jugó un gran partido pero le pegó Fiero aquí le pegó le pegó jugadísimo le pegó Fiero porque fue rastrero sí pero casi al lado del goleón y suave casi casi se lo ataja bueno ahora la liga pasó al frente y el que tiene que empatar es Fortaleza la responsabilidad para el que remata y para su capitán para Tingga le va a pegar Tingga le va a pegar el capitán de Fortaleza está ganando 3 a 2 la liga Fortaleza con un penal al menos va Tingga golazo gol de Fortaleza golazo inatajable Víctor Hugo sí 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 arriba contra el contra el travesaño le pegó fuerte y feo feo digo por 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 la fuerza no así con todo el temperamento del buen buen jugador del equipo brasileño Tingga que tuvo un buen partido también bueno queda 1 y 1 queda 1 y 1 correcto Alvarado el número 10 vamos a ver cómo le va señoras y señores el último penal para la liga están empatando 3 a 3 le va a quedar la definición a Fortaleza va a ir Alvarado un penal clave pita el venezolano va a ir Alvarado tira atajó Ricardo atajó Ricardo señoras y señores Fortaleza Fortaleza tiene la chance de ser campeón de la sudamericana con este último penal ¿quién es Maturro? el 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 Pedro el Pedro Pedro el correcto Pedro el 21 Pedro Augusto Pedro Augusto el 21 si lo hace Fortaleza obtendrá su primera copa internacional si lo hace Fortaleza es el campeón de la Conmebol sudamericana Domínguez expectante una gran atajada de Ricardo que atajó dos penales para Fortaleza va a ir señores Pedro Augusto el último penal para el equipo brasileño pita pita el venezolano va Pedro Augusto tira Domínguez 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 que es grande y bueno ahora es pico a pico como en el truco de seis va a ir Piovi el capitán de la liga va a ir una terra por favor tercer tiempo el programa deportivo más informado con el equipo de Más Fútbol con la conducción de Franco Lómez por Anderson y Víctor Hugo Castro de lunes a viernes a las 19 en la deportiva de Maldonado va a ir Piovi señores va a patear el capitán de la liga va a ir Piovi penal importantísimo entramos en la serie uno a uno va a ir Piovi va a tirar Piovi expectante Ricardo que se atajó a Piovi gol gol de la liga empieza la cosa todo de nuevo uno a cero está la liga Víctor Hugo si señor bueno lo que pasa es que ahora claro la responsabilidad para el que viene a igualar las cosas hay que ahora hay que empezar hay que igualar esta no es fácil para el equipo de Fortaleza se achica al arco se agranda al golero quien viene quien viene Maturro que viene yo creo el 9 no a ver el 9 viene a ver quién el 9 o el 19 no el 19 en este caso correcto atención con esto va a ir Romero va a patear esa pelota Romero tirado Domínguez 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 Liga Campeones Liga Campeones Liga Campeones Liga Campeones Liga Campeones Liga Campeones Liga Campeón de la Sudamericana otra vez Domínguez enorme Liga de Quito conquista punta del este Liga de Quito es el nuevo campeón de la Copa con Mebol Sudamericana enorme lo de Domínguez ganó con carpeta se puede decir que ganó con la camiseta la Liga de Quito señores señores por penales es el campeón Liga de Quito con Domínguez la enorme figura Víctor Hugo y bueno se cumple la máxima ¿no? el tercer penal la la maldición del tercer penal lo erra iba adelante el equipo de Fortaleza después tuvo la chance en el último lo erra había atajado el primero el arquero y en esas instancias que no se puede fallar se falló y después en definitiva los ecuatorianos con un Domínguez gigante en el arco atajando en definitiva tres penales le da a el equipo de la Liga que siempre corrió de atrás en el partido y en los penales la clasificación como campeón en una final cerrada festejan los ecuatorianos ganó la Liga de Quito señores es el nuevo campeón de la Conmebol sudamericana es el nuevo conquistador de Punta del Este el nuevo conquistador del campus con la alegría de sus parciales Liga de Quito es el campeón de la copa sudamericana que se disputó aquí en Maldonado vamos a estar atentos de repente con las notas no sé si José Luis en estudio aunque creo que lo dejé sin nada hoy porque tuve las dos transmisiones yo igual tengo un monitor acá no sé si lo podremos subir lo cierto es que vamos a ver seguramente alguna nota va a haber allí por parte de la televisión de cara al final de esta de esta transmisión y de esta consagración del equipo ecuatoriano no sé si lo podremos no sé si lo podremos no sé si lo podremos